Sí, el sábado en la asamblea ordinaria realizada, que se llevó a cabo en la instalación de San Martín 1744 del Centro de Jubilados Metalúrgico, fui elegido presidente por los pares y los socios. Bueno, vos me recordabas recién que ya eras parte de la anterior comisión. Sí, aproximadamente hace un año que estoy trabajando con la comisión saliente. ¿Tenía algún cargo ahí? Vocal. Y ahora, por los pares salientes y los socios y los nuevos, integrantes de la lista, fui eleto presidente. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ser candidato presidente? Para que te elijan de presidente. ¿Cómo te eligieron? ¿Cómo fue? Y eso porque yo llegué ahí hace un año, como era con el fin de colaborar, de ponerle el hombro a la entidad, porque eso es algo muy histórico, de muchos valores para Villa Constitución. La Unión Obrera Metalúrgica es un sello altísimo en Villa Constitución. Y bueno, y con mi andar, mi trayectoria, mi conocimiento y como llegamos a encajar con la gente que está actualmente, fui elegido. ¿Cómo está el edificio? ¿Cómo está la estructura? Bueno, el edificio se mantiene bastante bien. Estamos ahora con un proyecto de cambiar la fachada, pintarla. Estamos haciendo reparaciones de alumbrado, cambiando por LED. Y tenemos en miras ampliar, extender la red cloacal, diseños de pluviales, para realizar baños atrás, para caballeros. Y a futuro hay otras cosas más, como un tinglado que se va a hacer. Ojalá que Dios nos acompañe y podamos. ¿Son muchos los afiliados? Mirá, en el año que estoy yo, con esta comisión saliente, hicimos más de 200 socios. Y agregarle unos 300 más, estamos hablando de 500, 600 socios. Son muchos, ¿eh? Sí, por ser un centro no tan potente, tan grande, sí. 500 socios, 600 no es poca cosa. Y estamos muy orgullosos de ello, porque colaboran en lo que hace falta. Cena, rifas, donaciones, están siempre los socios firmes. Ángel, me decías que la asunción va a ser en mayo. Sí, porque teníamos calculado que era fin de mes, ¿viste? Porque la actual comisión vence el 29 de abril. Nosotros hablamos del 29 de abril, pero cae domingo, viene feriado, primero de mayo. Calculamos que va a ser desde el 2 de mayo para adelante, en esos días. Bueno, felicitaciones. Bueno, déjame mandar un saludo a todos los socios del Centro Desjubilado, a la Unión Obrera Metalúrgica, que nos colabora, ayuda continuamente con lo que nosotros hace falta, mecánico, electricista, lo que hace falta en el centro, albañil. También están, como era, inclusive te quiero comentar, hicimos atrás un parrillero inmenso, como para atender 100 personas, 150. Tenemos hornos pinceros nuevos, cocinas nuevas, extensión de gas que se ha hecho. Y bueno, vamos a seguir trabajando en ese rumbo, en esa meta. Y es de ser, lo único que le digo yo a esta comisión que entró ahora fue elegida y seleccionada por la trayectoria, viste, y de cada persona y la transparencia. Bueno, en la asamblea tuviste la presencia de Pablo González, Secretario General. Sí, Pablo nos acompaña, no solo Pablo, toda la directiva nos acompaña siempre. Y te quiero comentar algo más. Ya nos comunicó él que tenemos el comodato por 3 años más en el Centro Desjubilados Metalúrgica. Una buena noticia, que inclusive ustedes lo habían pedido, ¿no? Sí, el comodato sería como el alquiler del salón, la prestación. Y eso siempre, viste, es lo que te lleva a hacer todos los trámites con PAM y con todo, te piden el comodato, viste. Entonces ahora hasta por 3 años lo tenemos. Es un logro muy grande, como era, que quiero agradecer a Pablo y a toda la comisión directiva de la UBAN. Y también agradecer a la Mutual Metalúrgica, que ellos siempre están donando cosas para eventos en el centro.